Entre 1976 y 1983 las fuerzas militares de Argentina ejercieron el poder. Fue un terrorismo de estado que duró ocho años y dejó más de 30.000 desaparecidos y una herida abierta en la memoria argentina. Estas son algunas de las historias de jóvenes de Comodoro Rivadavia y Sarmiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y él siempre fue como su idea, el tema del dibujo, su ilusión de cómo podría hacer casas. La vocación de él era ya el ámbito de la arquitectura, que es lo que fue a estudiar a Córdoba. Estudió acá en el Perito Moreno, después estuvo trabajando en obras públicas, ayudando con los dibujos, hasta para juntar dinero como para irse a Córdoba a estudiar arquitectura, ahí en la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de Córdoba. ¿La Nacional? La Nacional, sí. Estudiando ahí, bueno, ya empezó a militar. Lo que me marcó a mí fue la que había sido la lucha por la Universidad Nacional en el año 73. Tal es así que cuando subió el gobierno militar en el 76, los primeros que quedamos señalados y marcados como subversivos y demás, fuimos aquellos que hemos estado luchando por la Universidad Nacional. En ese interín, un poquito antes del gobierno militar, yo ya había recibido varias amenazas de las 3A, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, amenazas de muerte, junto con otras personas, tenemos 10 en una lista, de las cuales 2 o 3 tuvieron intentados muy graves. No tuve, digamos, a mí no me pasó porque me fui de mi casa y lo que vivimos, yo bueno, además miembro, era secretario de prensa del gremio de gas del Estado, o sea que tenía, aparte de la participación en la universidad, participación como gremialista. Por lo tanto, apenas subió el gobierno militar, me echan del gas del Estado, ya me habían echado de la universidad, o sea que no me quedaban muchas posibilidades. Yo estaba casado con dos niños y en determinado momento, a partir de la advertencia de un amigo, me comentan que tenía orden de detención y a partir de esa comunicación, solvimos salir del país con mi familia. Sé que fue duro para todos, pero especialmente me afectó mucho la desaparición de Susana Jenkis, que era una familia de Sarmiento, muy querida. Nosotros compartíamos mucho con ellos y esta chica desapareció. Si los nombramos, no desaparecen. Si los nombramos, si no desaparecen. No desaparecen. Estuvo un tiempo detenido cuando se dio el viborazo de Córdoba para destituir al gobernador de ahí. Estuvo preso en... Estuvo a 11 meses preso aproximadamente, lo llevaron a Neuquén, después a Roca y terminó en Rauso. Bueno, una vez que quedara libre, vuelve a Comodoro un tiempo y vuelve a Córdoba en la facultad. Conoció bastante gente. Hay gente que al día de hoy se acuerda de él, cómo caminaba, los gestos que tenía. En la familia, la verdad que... Yo iba por ahí a la casa de mi abuela y veía fotos. Siempre agarraba la caja de fotos viejas, entonces él preguntaba, este quién es, este quién es y me contaba. Pero nunca mi abuela fue de hablar de lo de su hijo. Es como que el duelo lo llevaba adentro y uno lo compartía. Como en la familia, tanto mi papá, mi tía, es como un tema que si uno no le pregunta, no habla. Mucho de nosotros aprendimos por el documental, o por ahí porque mi tío se casó en Córdoba estudiando. A los seis meses, seis, siete meses de casado fue que fue secuestrado. Y la mujer es la que llevó todo adelante, todo el proceso y todos los papeles que se tuvieron que hacer. Y ella nos comunicaba a nosotros. Testimonio del sobreviviente doctor Oros con relación al grupo de la Federación Juvenil Comunista que fueron secuestrados, torturados y asesinados. También recuerdo a Trigo, que estuvo al lado mío. Él me contó como arquitecto cómo era Comodoro Rivadavia, qué problema tenía, cómo hacer las casas y las calles. Él lentamente se fue volviendo más parco. No hablaba más. Yo constantemente trataba de hablarle. Llegó un momento que empiezan los gritos que había un unicornio, un monstruo. Y me levanto la venda y veo un gendarme que me pega. Se estaba volviendo loco. Hablaba en voz alta. Gritaba. Enloqueció y se lo llevaron. Cuando me estaba yendo ya del país, estaba en Buenos Aires haciendo los trámites para emigrar y me encontré en un tren con un primo, primo hermano, al que asesinaron poquitos días después. Eso me impactó muchísimo porque además fue alguien con el que no habíamos quedado juntos, jugábamos juntos y demás. Él formaba parte de Juventud Peronista y lo asesinaron bajando de un tren en Morón, de donde éramos originarios. Después, sí, varias historias. En el mismo grupo ese de las 3A, hubo gente en la que le pusieron una bomba y gente que se tuvo que ir del país. Como sería también mi caso. Yo termino yéndome del país porque no había alternativas. Yo me voy de la Argentina en barco con mi mujer y mis dos hijos. Hicimos un viaje de 16 días en esa época y fuimos a Italia, donde había amigos de amigos de acá. Uno de ellos particularmente esperaba a su mujer, que llegaba de la Argentina, porque en aquel momento el gobierno militar dejaba salir a algunos que estaban presos, o algunas, siempre y cuando le pagaran el pasaje y salirán del país. Y nosotros nos ocupábamos allá, yo estaba en Italia, de juntar fondos para eso. Y acompañó a este amigo que me cuenta, y eso fue muy fuerte, que la última vez que había visto a su mujer, a la que iba a esperar en ese momento el aeropuerto, la violaban cinco militares. Y lo que él me decía, que no sabía cómo iba a reaccionar, qué sensaciones iba a tener, cómo iba a poder verla, recibirla, porque las últimas imágenes que él tenía eran terribles. Encontró su departamento, todo revuelto, buscando algo que la comprometía ella, pero no sabemos qué. Inclusive se contactó con las madres de Plaza de Mayo, pero el resultado fue negativo. El año pasado estuvo acá, estuvo en el CUP dando una charla sobre los derechos humanos, sobre cómo vivió ella la dictadura y el secuestro de mi tío, y todo el trámite y todo, hasta el juicio. Y todo lo que hace después, ella hoy en día sigue manteniendo la memoria viva. A mis amigos cuando nos despedíamos les dije, a pesar de todo, no dejen de verse, no dejen de encontrarse. No dejen de mantener la amistad, porque podrán hacer de todo con nosotros, pero no nos van a quitar esta posibilidad de sostener los sentimientos, los efectos. La madre viajó muchas veces a Buenos Aires, pero el resultado fue negativo y nunca más supo de ella. Nunca más. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía soñamos, todavía pedimos. Gracias por ver el video